Buenas suplementos consoleros, aquí vengo a hablarte de las 5 armas más letales que te van a ayudar sí o sí a sobrevivir y a ser todo un machote o toda una mujerona que va aquí a matar a zombi a diestro y siniestro. Vamos a empezar con ella. No son de la mejor a la peor, no son de la peor a la mejor, simplemente son las 5 más letales. Ya tú decides cuál es la que se adapta más a tus gustos. Empezamos con el cóctel molotov. Cóctel molotov, muy fácil de fabricar, simplemente necesitáis una botellita de whisky, un poquito de tela, ¿vale? Rejáis unas telas y ya está. Lo apuntáis y ya tenéis el cóctel molotov. Luego, a la hora de utilizarlo tenéis que tener mano primaria, cóctel molotov, mano secundaria, un mechero. Simple, ¿no? Apuntáis y disparáis. El cóctel molotov, lo bueno que tiene es que va a arrazar con un montón de zombi. Va a quemar una zona durante un ratito y todos los zombis que pasen por ahí se van a salir ardiendo. Y ese zombi va a hacer que arda el de al lado. Y el de al lado va a hacer que arda el de al lado. Entonces va a salir ahí una pardísima. Además, cada vez que un zombi muera va a arder un ratito. Por lo tanto, cada zombi que pase por ahí también va a salir ardiendo. Cóctel molotov. En la 8 yo te recomiendo que utilices un cóctel molotov y que te pongas a dar vueltas. Si, por ejemplo, es una horde de 100 zombis, 200 zombis, 300, tira un cóctel molotov delante. Haces que se vengan para ti. Intenta rodearla para que cambie la dirección. Se vayan quemando estos. En un momento estás cargado a 300 zombis y ni te ha enterado, muchacho. Lo malo de esta arma, que es lo que a mí no me gusta, es que no te contabiliza la muerte. Por lo menos, hasta la versión que estamos ahora mismo, matas a 200 zombis quemados con un cóctel molotov. Y no te pones debajo a matar 200 zombis, sino que sigues con tu contador a cero si no habías matado a ninguno con otro arma. Entonces, eso es lo que no me gusta porque me gusta llevar la cuenta de todo. Pero como arma letar y mortífera, sí que es. La siguiente arma que os voy a recomendar es la katana. Y es el arma ideal para llevarla siempre en la espaldita. A la hora de utilizarla, también tenéis que utilizarla a dos manos. Es un arma que no pega de manera múltiple. Así que si vienen dos zombis, no vais a matar a dos zombis, sino que le vais a pegar a uno y el otro os va a atacar. Tenéis que separar a los zombis, ¿vale? Cuidadito con esto porque la katana, las primeras veces que la usas, te puede dar una sensación de falsa seguridad. Ya que no mata a dos zombis a la vez. Mata a uno. Lo bueno es que con un traca se la ha cargado. No hace falta que pegue más veces. Simplemente con uno ya la has matado y goodbye. Hasta luego, Luca, la has dado matarile. Lo malo, por lo que te he dicho, ¿vale? Te la en la espalda, le das al uno, la utilizas. Mientras que estás utilizando otras cositas, esa te viene de perla. Cada vez que te venga un zombis solo, aunque estés muy cansado, de un sopapo lo vas a matar. Arma letalísima. Un arma que viene muy bien llevarla junto a una katana, por ejemplo. Y también es el arma, que yo creo, el arma de fuego más letal. En la escopeta JS, creo que lo he dicho bien, 2000. Esta escopeta dispara hasta cinco zombis a la vez. Capaz de tirarlos al suelo y te viene muy bien. Si te viene una horda con 20 zombis, puedes disparar un par de tiros con esta escopeta. Tirarás mucho al suelo, a otros los matarás. Y los que te quieren descarriados, sacas tu katana, por ejemplo, y zasca. Es muy buena para eso. Cuando te viene mucha gente, para abrir hueco, para abrir bujero, es buenísima. Además, si a este arma le pone la canana de munición, que hace que tenga muchas más balas, pues mucho mejor, ¿vale? Tiene hasta dos o tres objetos que le puedes poner. Le puedes poner lo de la espardita, una cintilla, lo que sea. Pero yo te recomiendo que le pongas lo de la munición para disparar más. Creo que tiene seis balas, pero con eso puedes aumentarle un poquito más. Y es una pistola que siempre vas a encontrar balas por todos los lados. Así que la escopetilla, no la cortes. No la cortes porque ese impacto al lejo que tiene, la escopeta la puedes cortar a recortar de dos cañones, ¿vale? No la recortes. Tenla como escopeta JS2000 porque es muy buena en ese sentido. Te va a abrir hueco y es muy, muy letal. El mejor arma para enfrentarte a dos zombis es sin duda la lanza. La lanza o la orca, ¿no? Porque la orca es una lanza mejorada. Vale, te puede volver un poco loco. La manera de utilizar la lanza, pues, es plim, ¿vale? Le vas ensartando a los enemigos. Si te vienen dos enemigos, incluso los puedes matar a los dos a la vez, ¿eh? De un lanzazo puedes pegar así, pero si te pones un poco lejos, si encuentras el timing perfecto, haces la clavada en la cabeza a dos enemigos a la vez. La orca es lo mismo, pega igual. Lo que pasa es que viene reforzada la lanza. Te puede partir en cuatro zombis que mate o en diez, lo mismo le da, pero la orca te va a resistir mucho más y es lo mismo. Lo bueno de la lanza también es que le puedes añadir cositas, como cuchara, cuchillos, machete, como yo creo que también, puntas de lanza, puntas de afilada, perdón. Le puedes añadir muchas cositas, lo que hace que sea más resistente y, pues, más letal. Como arma, yo me he llegado a cargar con lanza a más de cien zombis del tirón, ¿eh? En plan, pim, 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 y da igual que te ataquen dos juntos porque es que los mata. Y los mata de dos ensartamientos, que no hace falta mucho más. Así que nada, la lanza, uno de las armas mejores que hay y, claro, la orca también porque es lo mismo, pero es reforzado. El último arma del que te voy a hablar es el machete. Lo puedes utilizar a una sola mano por lo que te deja libre la otra por tener objeto o lo que tú quieras. Y este machete te viene muy bien para matar zombis muy fácilmente. Una vez que mejores la habilidad con el machete va a ser a machetazo zombi muerto. Y eso te viene de perla. Lo mejor que tiene también es que los machetazos que da son muy rápidos. No tardan mucho en dar un machetazo. Por lo que si te vienen dos zombis juntos puedes matar a uno y instantáneamente pegar el machetazo y matar a otro. Y te das un poquito para atrás. No necesitas mucho más. Es letal, pero la distancia tiene que ser muy corta y tienes que tener un entrenamiento previo. No es como, por ejemplo, la lanza, como hemos hablado antes, o todos los demás, ¿no? La lanza, por ejemplo, se te parte muy rápido si tienes poco entrenamiento. Cuando tienes más entrenamiento te puede durar más. En este la diferencia es abismal del entrenamiento al no entrenamiento. A la hora de matar. No de que te dure más el arma o no. Porque el arma, la verdad, es que es bastante duradera. Yo os recomiendo que si no encontráis katana, el machete lo llevéis siempre. Y sin más, estas son las cinco armas más mortíferas en el juego que existen. A mí me gusta, en realidad, probar todo. Pegar con todo, porque es muy divertido en este juego, ¿no? Matar a la zombi de distintas maneras. Pero te recomiendo que siempre intentes ir a por una de estas cinco. O por las cinco e incluso que hagas estrategias con ellas. Sin más, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Y espero que te haya sido de utilidad. Venga, a matar a zombi. Que no te coma nadie, ¿eh? Que no me interesa. Hasta luego.